Bienvenido a la mejor asesoría educativa. En esta ocasión vamos a trabajar con el tercer método de integración cuando se encuentra un trinomio cuadrado en el integrando. Vamos a observar en este material el caso 4. Para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio. Obsérvese la estructura de este caso. Tenemos en el denominador un radical, dentro del mismo un trinomio cuadrado y en el numerador tenemos un binomio de grado 1. A diferencia del caso 3 en el numerador teníamos una constante. Muy bien, ¿qué debemos hacer? El primer paso es completar cuadrados en el trinomio. Para ello vamos a tomar la primera estructura 6x cuadrado menos 8x. Acá está. Debemos extraer el 6 factor común de esta estructura porque el coeficiente de x cuadrado debe ser 1 y positivo para poder completar cuadrados. ¿Cómo se extrae 6 factor común? Observa. Colocas acá el 6 y procedes a dividir entre 6 cada uno de estos términos. 6 entre 6 es 1, por ello acá queda un 1. Y menos 8 entre 6 es menos 8 sextos. Acá se observa. Luego podemos observar que 8 sextos se puede simplificar. Mitad de 8 es 4, mitad de 6 es 3. De manera que tenemos esta estructura. En este momento podemos completar cuadrados. Como la variable es x, se coloca x. Como acá está un menos, se coloca menos. Si hubiese estado un más, se hubiese colocado más. Este valor, que es el coeficiente de x, siempre se divide entre 2. Acá está 4 tercios entre 2. Siempre se divide entre 2. Se encierra entre paréntesis esta estructura y se eleva al cuadrado. Y siempre se resta, siempre se resta el resultado de este cociente. El resultado de este cociente es bastante sencillo. Imagina que debajo del 2 hay un 1. Y aplicamos doble C. 4 por 1 es 4 y 3 por 2 es 6. Es decir, el resultado de este cociente es 4 sextos. Y lo elevas al cuadrado siempre. De esta manera se completa cuadrados. Continuemos. Tal como ya se mencionó, 4 tercios entre 2 es 4 sextos. Acá está. Y 4 sextos se puede simplificar. Mitad de 4 es 2, mitad de 6 es 3. De manera que 4 sextos es 2 tercios. Acá está. Ahora se aplica propiedad distributiva. 6 por el primer término y 6 por el segundo término. Observemos. 6 por el primer término. Acá está. Hemos simplificado la fracción 4 sextos y hemos colocado 2 tercios. Menos. Este menos es este signo menos. 6 que multiplica 2 tercios al cuadrado. Acá lo tenemos. 6 por 2 tercios al cuadrado. Recuerda que cuando tenemos una fracción elevada al cuadrado o a cualquier exponente, debemos elevar al cuadrado tanto el numerador como el denominador. 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Ahora vamos a considerar el trinomio completo. Es decir, debemos sumar el término independiente más 7. Acá se aprecia el más 7. Y menos 24 novenos es multiplicar 6 por 4. 6 por 4. 24. Muy bien. Al realizar la operación 7 menos 24 novenos, se obtiene como resultado 13 tercios. De tal manera que este es el resultado de la completación de cuadrados del trinomio que se encuentra dentro del radical. Ahora podemos continuar al siguiente paso, que es efectuar un cambio de variable. Pero ¿cuál cambio de variable? Recordemos que esta era la integral original. Acá se ha sustituido la completación de cuadrados. Acá está, se visualiza claramente destacado en negro dentro del radical marrón. El cambio de variable siempre es llamar u a esta expresión, la que está elevada al cuadrado. Siempre. Acá se observa u igual x menos 2 tercios. Al derivar se obtiene que de u es igual a de x, ya que la derivada de x es 1. Y se procede a despejar x. Este 2 tercios que está negativo pasa positivo. Acá está el despeje. ¿Y por qué despejamos x? Porque en el numerador tenemos un binomio de grado 1. Si hubiésemos tenido una constante, no hubiese sido necesario despejar x. Continuemos. Al aplicar el cambio de variable, entonces se obtiene lo siguiente. x es u más 2 tercios. De manera que en esta x se sustituye por u más 2 tercios. Acá se aprecia. Y x menos 2 tercios se llamó u. Acá está. Por lo tanto, acá se coloca una u. Así queda la integral después del cambio de variable. Ahora podemos aplicar propiedad distributiva acá. 3 por u, 3u. 3 por 2 tercios es 2, ya que el 3 se simplifica con el 3, queda 2. Menos 5. Acá está. En el denominador vamos a extraer 6 factor común. ¿Por qué? Porque el coeficiente de u cuadrado siempre debe ser 1 para posteriormente utilizar la tabla de integrales. Si visualizas la tabla de integrales, podrás observar que todos los términos de u cuadrado siempre tienen coeficiente 1. ¿Cómo extraemos el 6 factor común de esta estructura? Dividimos entre 6 esta expresión y esta expresión de la siguiente forma. Colocamos el 6 acá. Acá se visualiza el 6 por... Y dividimos entre 6 tanto este término como este término. Al dividir 6 u cuadrado entre 6, el 6 se simplifica y queda u cuadrado. Acá está. Y al dividir 13 tercios entre 6, se obtiene esta expresión. Acá está. Muy bien, continuemos. Al operar en el numerador, 2 menos 5 es igual a menos 3. Acá está. Y cuando se tiene el radical de un producto, se puede separar el radical en el producto de radicales. Obsérvese. Raíz de 6, acá está, por la raíz de este otro factor. Acá está. Al dividir 13 tercios entre 6 se obtiene 13 sobre 18, ya que 3 por 6 es 18. Ahora, en el numerador vamos a extraer 3 factor común. Acá está el 3 extraído factor común y quedaría u menos 1. Y en el denominador vamos a extraer raíz de 6, que es una constante. Por ello quedó 3 sobre raíz de 6 por esta estructura. Ahora, esta integral la vamos a separar con este signo negativo. 3 raíz de 6 por u, acá lo tenemos, 3 raíz de 6, u de u, sobre el radical, menos... Acá tenemos 1. 3 raíz de 6 por menos 1 es menos 3 raíz de 6 por la integral de du sobre el radical. Hemos separado las integrales en 2. u de u menos 1 por du, que es du. Acá se aprecia claramente. Vamos a proceder, pues, para culminar el ejercicio, a calcular cada una de estas integrales. La primera integral, en la que se obtuvo en el numerador u diferencial de u, siempre se va a resolver con un sencillo cambio de variable. Observa, vas a llamar z a toda la estructura siempre. Acá está. Al derivar z se obtiene 2u diferencial de u. La derivada de 13 sobre 18 es 0. Recuerda que la derivada de una constante es 0. Luego vas a despejar u diferencial de u, ya que lo necesitamos acá en el numerador. Y este 2 que está multiplicando pasaría dividiendo. Por ello, acá en el denominador aparece este 2. Luego, al sustituir el cambio de variable, se obtiene u de u es de z. Acá está. Tenemos la constante 3 sobre 2 raíz de 6 sobre la raíz de z, porque todo lo que está dentro del radical se llamó z. ¿Cómo resolvemos esta sencilla integral? Muy fácil. Observa, z está elevado a la 1 y la raíz es cuadrada, es decir, se sobreentiende que el índice es 2. De manera que se puede escribir z elevado a la 1 medio. Acá está. Por propiedad de potenciación, z a la 1 medio se puede escribir como z a la menos 1 medio, es decir, sube al numerador cambiándole el signo al exponente. Acá está. En este momento se aplica la integral de la tabla. Vamos a recordarla. u a la n integrado es igual a u a la n más 1 sobre n más 1. En este caso n es menos 1 medio. ¿Menos 1 medio más 1? 1 medio. Acá se observa. Sobre menos 1 medio más 1, que genera este otro 1 medio. Al simplificar este 2 con este 2, se obtiene lo siguiente. 3 sobre raíz de 6, acá está, por z a la 1 medio. Recuerda que z a la 1 medio es igual a raíz de z. Finalmente devolvemos el cambio. ¿Quién es z? z es u cuadrado más 13 sobre 18 agos. Acá está. De manera que este es el resultado de la primera integral. Veamos cómo se resuelve la segunda integral, la que está acá abajo destacada en rojo. En el caso que en el numerador solo se tenga du, vas a hacer uso de la tabla. Observa que esta estructura es semejante a esta estructura. La variable, que en este caso es u cuadrado, acá está, más una constante que en la tabla se llama a. a en este caso vale 13 sobre 18. Observa que por tabla esta integral es igual al logaritmo de u más exactamente esta misma raíz, la raíz de u cuadrado más a. Por lo tanto, el resultado de esta integral será esta. La constante 3 sobre 6 de 6 por el logaritmo de u más la raíz de u cuadrado más 13 sobre 18 agos, ya que es la raíz que está en el denominador. Observa que rápida y fácil fue la aplicación de la tabla para calcular esta integral. Ahora sustituimos los resultados obtenidos. La primera integral, acá la tenemos, menos la segunda integral, acá la tenemos. Finalmente, para obtener el resultado definitivo, devolvemos el cambio de variable. Recuerda que habíamos llamado u, x menos 2 tercios. Por lo tanto, en cada u vamos a sustituir x menos 2 tercios. En esta u sustituimos x menos 2 tercios, acá está. En esta u sustituimos x menos 2 tercios. Y en esta u sustituimos x menos 2 tercios. Y así, este será el resultado definitivo de nuestra integral original. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.